Seguinos en Twitter, arroba Ecomedios 1220. Quedate escuchando Mix Económico, un espacio con toda la actualidad. Economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar. Con la conducción de Laura Luz Ojeda. Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos a Mix Económico aquí por Ecomedios después de un fin de semana extra largo. Jueves, viernes, sábado, domingo y un lunes que se nos vino con todo el frío. Pero no importa, al frío, buena cara y vamos a avanzar con los temas calientes de la economía. Bueno, uno de los principales temas de la semana va a ser justamente el resultado que pueda mostrar el ministro de Economía, Sergio Massa, de esta gira que ha iniciado por, en realidad todavía no empezó porque tiene que aterrizar, ¿no es cierto? Aterrizar va a aterrizar mañana y mañana mismo comienza entonces con las actividades por China. La primera escala es Shanghái y ahí es donde va a iniciar con dos de las tareas principales que tiene Massa o cuyo objetivo se ha planteado el ministro de Economía. Por un lado, el encuentro con Dilma Rousseff y ahí va a querer avanzar en este acuerdo entre los países, entre Argentina y Brasil, para poder hacer las importaciones de las empresas que tienen justamente trato con Brasil para poder utilizar un swap de reales en vez de el swap chino, el swap de yuanes al que estamos acostumbrados a escuchar. Y por otro lado, conseguir también, pero esto ya no con Dilma Rousseff, sino con funcionarios chinos, conseguir que se amplíe la disponibilidad del swap. Es decir, poder usar más de lo que hasta ahora tiene permitido para el comercio bilateral con China y de esta forma no afectar las reservas que exactamente hoy volvieron a ubicarse cómodamente por debajo de los 33.000 millones. Es un nivel muy bajo de reservas y la verdad que complica las metas con el Fondo Humanitario Internacional que figuran en el acuerdo. Todo esto se da mientras se sigue trabajando con el Fondo Monetario para obtener una readecuación de este acuerdo que recordemos fue el que alcanzó el ex ministro Martín Guzmán, pero que no estaría dentro de las posibilidades de la Argentina, con lo cual se está trabajando, hay una misión de funcionarios argentinos que están trabajando en readecuar las metas. En el Fondo Monetario hay una comprensión del impacto de la seca en la economía argentina que se va viendo en el derrame de otras circunstancias o de otros sectores como puede ser el de la actividad, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy según el estudio de Orlando Ferreres y asociados, el índice general de abril cayó 3,8% interanual. Acumula en el primer cuatrimestre una contracción del 0,4% y en la medición desestacionalizada ya registra una baja del 1,8% respecto del mes anterior, es decir, respecto de marzo. Esto se va mostrando en la economía el impacto de esta sequía que va generando no solamente un ingreso menor de divisas para el campo y por ende para el gobierno nacional, sino también en el resto de la economía. En este sentido, entonces, Massa trabaja en dos frentes. Por un lado, Washington con el Fondo Monetario Internacional, que está un poco más duro que al principio, que parecía que estar más relajado. Si bien está comprensivo, dice, bueno, sí, sabemos que la sequía, pero viene demorado en su posibilidad de realmente dar un nuevo giro a este acuerdo que se había alcanzado con Argentina y que cuyas metas se van flexibilizando a medida que no se alcanzan los resultados que habían estado acordados anteriormente. Y por otro lado, entonces, con este viaje a China en donde Massa va a avanzar en este acuerdo bilateral con Brasil para hacer una especie de comercio con Brasil en reales y en China ampliar el swap con yuanes para justamente no ver afectadas estas reservas que se van notando que tienen una sangría importante. Aún así, hoy el Ministerio de Economía ha tenido una buena acción dentro de lo que es el mercado de capitales, ya que salió a colocar deuda y, bueno, y consiguió cubrir los vencimientos y además consiguió 300.000 millones de pesos extra, que ha sido la cifra más alta del año. Así que, bueno, Finanzas ha colocado bonos atados a la inflación y al dólar con plazo de hasta 2025. Así que, bueno, el mercado le ha dado un respaldo a la gestión de Sergio Massa. Pero este viaje a China no solamente tiene este objetivo, también tiene como fin, recordemos que China tiene varios intereses en la Argentina. Uno de ellos, por ejemplo, es entrar en el negocio de la hidrovía, el canal donde salen la mayoría de las exportaciones de este país. Así que no es nada despreciable justamente el objetivo de China de ingresar en el negocio de la hidrovía. De la mano, por supuesto, o la llegada de los chinos a este negocio, está bancado. Tiene un guiño positivo del lado más cristinista del gobierno, por no ir directamente a la cámpora, a los muchachos de la cámpora. Muchachos y muchachas, ¿no es cierto? Más allá de eso, hay otro segmento en donde Massa va a hacer un avance importante, que es con empresas que tienen que ver con el litio, que es justamente uno de los recursos a los cuales el gobierno, no solamente nacional, sino también aquellos que están presentándose como candidatos a la presidencial, también están renovando el poder del litio y el posicionamiento argentino en relación a este insumo. Así que, bueno, es un viaje amplio. Más amplio es aún, si se tiene en cuenta, que viaja con Máximo Kirchner, ¿no es cierto? Que ya sabemos que, además de ser el hijo de la expresidenta, actual vicepresidenta de la nación, tiene un peso específico muy fuerte dentro de la cámpora y dentro del frente de todos, con lo cual, lo más interesante yo creo que es lo que está pasando en ese avión, que es el primer vuelo que está haciendo el avión presidencial que acaba de arribar a la Argentina con una maniobra un poco compleja que ha despertado fuertes críticas del sector aeronáutico y con los mismos pilotos que hicieron esa maniobra peligrosa. Así que, lo más interesante debe estar pasando dentro de ese avión en este momento de cara a las elecciones y a la definición de la fórmula del frente de todos, donde recordemos que Massa quiere ir con un candidato de consenso y no ir a las PASO, como sí quieren otros de esa fuerza política, como es el caso de Daniel Scioli, o como también es el caso de Agustín Rossi, que renovó su interés en ser un candidato, creo que todos entendemos que con bastante poca suerte, porque ha intentado presentarse en otras elecciones también en distintos cargos y no ha tenido mucho éxito, pero bueno, él plantea el objetivo de presentarse en las próximas elecciones, salvo que se defina un candidato de unidad. Bueno, esto es lo que está pasando en materia económica y lo que va a seguir sucediendo, porque durante toda la semana seguramente habrá muchas noticias en este sentido, pero creo que lo que tiene que quedar muy claro es que este viaje a China se hace justamente en momentos en donde la Argentina avanza en conversaciones con el FMI, pero sin tal vez el resultado tan esperado que pretendía. Vamos a ver si lo logra, si sigue trabajando, si lo logra alcanzar al menos el mes próximo. Vamos a una tanda y seguimos aquí en Mix Económico. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. En la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar. Por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi. 30 años conectados. Mazalín Particulares. 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Seguinos en nuestras redes. Arroba Mix Económico en Instagram y Twitter. Bueno, seguimos aquí en Mix Económico. Y uno de los temas importantes en lo que refiere al mercado también tienen que ver con este nuevo plazo para el parking de bonos que estableció la semana pasada el Banco Central de la República Argentina. Y para hablar justamente de este tema es que estamos con Fermín Bonchil, que es socio del Departamento Financiero y del Mercado de Capitales de Bonchil Estudio de Abogados. Buenas noches, Fermín. ¿Cómo estás? Laura Ojeda te saluda. Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenas noches. Es Fermín Caride. Bonchil es el estudio. Fermín Caride Bonchil. Así es. Pero un gusto. Encantado de estar con vos. ¿Cómo estás? Bueno, Fermín, contame, a ver, esta noticia o esta resolución que tomó el Banco Central de la República Argentina, es una medida que está en posibilidades de tomar, que deja algún hueco desde el punto de vista legal. ¿Cómo lo ven ustedes desde el estudio de abogados? Sí, mirá, esta es una medida que toma la CNB, que está trabajando ya desde hace tiempo en conjunto con el Banco Central, tendiendo a, básicamente, tratar de controlar los dos dólares que tenemos en los mercados oficiales, ¿no? El dólar, claro, vos tenés el dólar oficial, que es el dólar barato, que es el dólar bancario, que por supuesto es súper acotado, y tenés el dólar financiero, que es el que lográs a través de operaciones con títulos, comprando y vendiendo títulos, por una moneda o por otra, te haces o vendés dólares, que es el MEP o el cable que todos conocemos, fuera del BLU, que es un mercado informal, que es ilegal, entonces, está fuera de la regulación. Entre los dos están tratando de controlar los CNB y Banco Central. Entonces, esta medida se inserta en un universo de medidas que restringen las operaciones por un lado o por el otro. En este caso concreto, es una medida bastante quirúrgica, que a lo que apunta es a evitar lo que se llama arbitraje. ¿Qué estaba pasando en el mercado? En el mercado vos tenías el mercado MEP o el cable, me imagino que tus oyentes están familiarizados con esto, pero en el mercado MEP o cable... Sí, pero podemos aclararlo porque siempre puede haber alguien que no entienda de qué hablamos, ¿no? Sí, seguro. Ahora, ¿qué es el mercado MEP o cable? Es comprar con pesos, títulos, en general son títulos públicos los que se usan, y venderlos por dólares para hacerse de dólares. Es una operación totalmente permitida. Si se venden en la Argentina, en la Plaza Argentina, eso es el MEP, son los dólares que podemos transferir en las cuentas argentinas. Y si se venden al exterior, que hay una liquidación en el exterior, es el cable, y es la manera de hacerse dólares afuera. O sea, inversamente, comprando con dólares afuera o en la Argentina, títulos y vendiéndolos por pesos, es la forma de especificarse a un tipo de cambio más alto de lo que es el tipo de cambio oficial. Entonces, ¿cómo esto opera en la práctica? En la práctica opera vendiendo y comprando, ya sea títulos públicos u otro tipo de activos, que pueden ser letras de tesoro, pueden ser acciones, pueden ser obligaciones negociables, pueden ser CDRs, que son títulos representativos de acciones extranjeras en la Argentina. En el grueso del mercado, es títulos públicos, ya sea bonos sujetos a la ley argentina o ley extranjera emitidos por el gobierno federal. Y como probablemente hayan leído en los diarios, en los últimos meses, el gobierno, a través de diferentes organismos, Banco Central, más recientemente, inclusive a través del ANSES, interviene en este mercado para que el precio de ese dólar MEPO, dólar cable, no se dispare. ¿Por qué? Porque es un precio de referencia para el dólar oficial y es un precio de referencia para el dólar blue, que es lo que la gente tiene en la cabeza. Entonces, ¿qué generó? Generó un mercado de un dólar relativamente subsidiado si uno opera con títulos públicos, o sea, bonar, que son los bonos locales o globales, que son los bonos que se liquidan afuera. Entonces, ¿qué daba lugar? Daba lugar a lo que es un arbitraje, que es comprar barato esos dólares, ¿por qué? Porque el precio del bono está subsidiado, y usar esos bonos para comprar otros títulos, que pueden ser ledes del tesoro, pueden ser acciones, puede ser CDR, puede ser cualquier otro instrumento, en dólares, y venderlos por más pesos, y usar esos pesos para volver a operar contra títulos públicos, y volver a venderlos por pesos a un tipo de cambio más alto, y en ese círculo de operaciones se hace una diferencia. Claro. Ahora, era una operación que estaba permitida, ¿no es cierto? No es que se estaba haciendo algo irregular o ilegal. Era aprovechar un hueco. Exacto, porque el mercado es como el agua, ¿viste? Cuando vos tenés una filtración que la vas tampando y el agua se sigue metiendo, es igual. Bueno, hay gente que se dedica a hacer negocios con el mercado, que no está mal, sucede en todo el mundo. El punto es que acá siempre hay que estar buscando la grieta, porque hay como muchos cepos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, prohibiciones o restricciones. Tal cual. Entonces, esto que vos bien dijiste es el parking, es un parking distinto al parking que teníamos. Y que tenemos. ¿Cuál es el parking que teníamos antes? Es, si vos comprabas títulos para vender MEP, o sea, para comprar MEP o cable, para hacerte de dólares, tenías que tenerlos un día en cartera antes de poder vender MEP. Y tenés que tener dos días en cartera antes de poder vender cable. Eso es lo que llamábamos en la cerga parking hasta la semana pasada. Y ahora, ¿qué te dice la CNB? Te dicen, no, bueno, si vos compras, si vos vendés bonares o globales contra dólares, o sea, te hacés de dólares a través del mercado, por 15 días no podés comprar o vender esos mismos títulos, o sea, bonos soberanos contra pesos, perdón, no podés comprar o vender contra dólares ningún bono que no sea un bono soberano. Ningún título o valor que no sean los bonares o los globales. Y tampoco podés concertar operaciones sobre estos bonos en el CNB, o sea, en el segmento de negociación bilateral. ¿Para qué? Para que no hagas esto. Para que no compres, vendas por dólares y esos dólares los uses para comprar otro tipo de instrumento, o se lo des en un segmento o en una negociación bilateral un tercero para que lo haga, y pueda vender esos mismos títulos por pesos más caros. Entonces, es un parking diferente al que teníamos. Claro. Pero sí se puede comprar dólares, lo que sería el dólar-bolsa. Bueno, esto es dólar-bolsa. Déjame que voy de vuelta. Cuando vos vendés títulos públicos contra dólares, compras dólar-bolsa. O sea, sea net acá o cable afuera. Entonces, si vos compras dólares de esta forma, o sea, compras dólares vendiendo títulos, podés seguir comprando dólares vendiendo títulos, o podés hacer cualquier operación de títulos-valores de otro tipo de título-valor contra pesos. Por ejemplo, vos compras, tenías títulos públicos, los vendiste por dólares, podés seguir haciendo lo mismo y podés, por ejemplo, comprar OINs de una compañía privada contra pesos. Lo que no podés hacer es, una vez que compraste y vendiste por dólares, durante 15 días no podés comprar con liquidación en moneda extranjera o vender ningún otro tipo de título. Por ejemplo, si quisieras comprar, ¿qué es eso? No quiero dar ninguna compañía, digamos, pero OINs de una compañía privada argentina, no podés hacerlo con liquidación en moneda extranjera. Y lo más importante, para lo que se venía haciendo en el mercado, no podés comprar ledes, o sea, letras no podés comprar. ¿Por qué? Porque las letras no estaban intervenidas, como si lo estaban o lo están los bonos soberanos. Claro. ¿Y su efecto, o qué efecto produjo esta decisión, esta medida, esta resolución? Mirá, justo estaba mirando eso hoy, a ver cómo... Esto pensá que la norma es del 23, o sea, que solo tuvo efectos el 24 y hoy. Los precios se mantuvieron estables, o sea, si ves el MEP y el cable subieron, pero subieron como sube todo el mercado, ¿no? Porque es la curva del dólar oficial y sigue subiendo. O sea, que en el cortísimo plazo todavía no tuvo un efecto inmediato. Y la verdad que esto sobre todo afecta a los operadores reales del mercado, o sea, a las alics. No es algo que tenga un impacto inmediato en el ahorrista, en el común de la calle, porque para hacer estas operaciones de arbitraje, de vender y comprar y vender y comprar, lo tenés que hacer en volumen habitualmente, diariamente, para generar diferencias, porque son estrés chicos de diferencia de precio. Entonces, en lo inmediato te diría que no le veo un efecto concreto para el ahorrista. En el mediano, y es como todas las restricciones que venimos viendo, por supuesto que tienden a incrementar los precios, porque lo que genera es escasez de lo mismo. Entonces, cuando hay escasez hay aumento de precios. Así que... Sí, sí. Y cómo estás viendo hoy el mercado en materia legal, ¿no es cierto? ¿Ha tenido momentos en donde ha tenido más restricciones? ¿O es un momento que es realmente difícil para operar en el mercado? Mirá, el único momento en los últimos, te diría, 22 años, que es desde que volvimos a tener restricciones cambiarias en Argentina, después de los 90, el único momento en el que hubo restricciones más significativas fue en el último trimestre del 2002. En septiembre del 2002, a tu pregunta de si la CNB puede o no puede, la CNB puede, por ahí estas restricciones, en el año 2002, el Banco Central emitió una regulación que impedía que se liquidaran operaciones sobre bonos soberanos en pesos. Entonces, eso requería que todas estas operaciones que conocemos de MEP no se pudieran hacer, porque para comprar o vender bonos soberanos los tenías que hacer con dólares, y no había dólares. Y eso estuvo vigente tres días, del 6 al 9 de septiembre. Me acuerdo perfecto. ¿Por qué? Porque mataron el mercado. Claro. O sea, la propia norma mató el mercado, y acá hay una tensión que es, querés controlar, pero si mataste el propio mercado de tus bonos, te quedás sin posibilidad de operar, y te queda trabada toda la economía. Te queda trabada también la economía que sale a través de MEPO Cable. Desde entonces, pasamos mil restricciones, y creo que no hemos tenido en ningún momento el grado de complejidad que tenemos hoy. Porque a estos parkings que lo podemos escuchar y tener en la cabeza, hay que sumar que esto interactúa con las normas del Banco Central. Entonces, quien hace dolarización no puede acceder al mercado de cambios, quien accede al mercado de cambios no puede hacer dolarización, y eso es un círculo, porque ahí los plazos son muchísimos más largos. Entonces, para hacer una operación, tenés que ver toda una proyección de un año. Actualmente, por los plazos a los que están sujetos estas restricciones. Claro. Así que... Sí, y te pregunto, ¿desarmar? Viste que lo que siempre se habla cuando se habla de mercado cambiario y la cantidad de dólares que hay, dicen, bueno, va a llevar un tiempo, llevar hacia un tipo de cambio único, desarmar toda esta complejidad de resoluciones de la CNB. ¿También puede llevar un tiempo, digamos, en línea con ese mercado único de cambios? A ver, las normas de la CNB, la única razón que tienen en intervenir la operación sobre bonos es colaborar, tener una política en común con el Banco Central para morigerar los aumentos de tipo de cambio. Es la única razón. No hay una razón de mercado de capitales que justifique este tipo de restricciones. En la lógica del mercado de capitales es justo lo contrario. Si el mercado es transparente y no hay abuso de situaciones fuera de mercado, el mercado debería operar libremente. Entonces, estas normas existen y deberían irse desarmando conjuntamente con el desarme de las restricciones en el mercado de cambios, que es el mercado del Banco Central. Y en el corto plazo requiere tener oferta de divisas. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Sin oferta de divisas es muy difícil levantar estas restricciones sin un salto de tipo de cambio fenomenal. Ah, brusco. Claro, por supuesto. Fermín, muchas gracias por estos conceptos aquí en Mix Económico. No, por favor, un placer de mi parte y quedo a tu disposición para lo que necesites. Gracias. Fermín Caride Bonchil, socio del Departamento Financiero y del Mercado de Capitales de Bonchil Estudios de Abogados. seguimos aquí en Mix Económico. No te vayas. Vamos la radio Somos tu voz Vamos Coneco Siempre la verdad y la mejor información ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Seguí escuchando Mix Económico con la conducción de Laura Luz Ojeda Seguimos aquí en Mix Económico y ahora estamos en línea con Matías Bacareza de Stark Desarrollos Buenas noches Matías ¿Cómo estás? Laura Ojeda te saluda Hola buenas noches Laura un gusto en saludarlos al equipo de audiencia ¿Cómo están? Bien muy bien bueno contanos qué hacen desde Stark Desarrollos por favor Bueno la empresa la empresa se dedica a hacer desarrollos inmobiliarios industriales en este caso nuestro core business es hacer parques industriales bien un segmento que ha ido creciendo en el último tiempo porque hay digamos polos de justamente de parques industriales que se han ido manifestando a lo largo y ancho del país correcto sí a ver los parques nacen desde cuando las urbes empiezan a crecer y a medida que las pymes se van alcanzando como una maximización y terminan criándose así con la gente del barrio pero en algún momento al crecer la pyme que hace manufactura tiene que terminar comprando la casa del vecino de la vecina y no le queda espacio tiene que mudarse a algún lugar para seguir creciendo nosotros desde nuestra empresa lo que hacemos es de acuerdo a esa necesidad creamos un espacio que es un lote que va puede ir de 10 hectáreas a 30 o hasta 100 y vamos poniendo las empresas en ese lugar donde tienen la posibilidad de tener seguridad de tener su espacio para crecer si necesitan ampliar la fábrica de trabajar más tiempo de tener más turnos entonces le facilitamos la vida a las pymes desde ese lugar claro y contanos qué tipos de industrias son las que más se han establecido en este tipo de polos logísticos bueno depende la época pero mayormente las industrias son todas de manufactura lo que creció desde la pandemia ahora son las de última milla las logísticas y las que son de productos de bienes y servicios hay un mix nosotros en este momento estamos desarrollando dos parques nuevos uno en la zona del oeste y otro en la zona norte y de acuerdo por el corredor que tenga son las pymes que se van amoldando al lugar algunas priorizan más bien el corredor y otras priorizan la zona las pymes que actualmente estamos teniendo es mucho de logística y estamos teniendo mucha pyme que ha crecido en pandemia por la cuestión de lo que es la última milla y el tema de lo que es la parte empaquetada del producto o estar cerca de corredores donde muchas logísticas puedan acceder rápidamente claro a ver contanos bien qué es lo que significa última milla última milla es digamos el último corredor donde llega el producto terminado y envasado para hacer su delivery al domicilio que ha comprado por ejemplo vos tenés sacando las grandes los líderes que son por ejemplo mercado libre y demás tienen sus propias logísticas internas pero hay otras empresas que dedican a hacer productos a enviar a un galpón a una nave industrial y de ahí pueden venir logísticas diversas empresas a retirar y a entregar en mano al que ha comprado al consumidor final eso es un área de lo que es esa materia digamos de logística después tenés la parte de las pymes que hacen su manufactura y que tienen que estar muy cerca del corredor porque tienen toda su clientela y hasta inclusive proveedores directos entonces para abaratar costos estar cerca de los clientes directos necesitan ubicación privilegiada esa ubicación privilegiada es la que nosotros buscamos y tenemos en localidades diversas en este caso en la zona norte o en la zona oeste que estamos haciendo estos dos últimos que te comentaba claro y hay mucha mudanza de digamos de lo que sería una pyme que se encuentra con las puertas a la calle a uno de estos centros por cuestiones de seguridad sí 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 hoy la tendencia más bien viene de los municipios más allá de la seguridad que es muy muy importante la tendencia es del municipio a despedir con un abrazo a esas pymes que están creciendo o esas pymes que reciben mucha carga y descarga o consolidación y desconsolidación de mercadería porque entorpece mucho lo que es el barrio de la gente entonces exactamente entonces nosotros con los municipios lo que hacemos es acuerdos verbales o le damos la bienvenida a ese tipo de empresas que están apretadas en lo que le llamamos nosotros la manzana donde está doña rosa y donde no puede dormir una siesta donde le molesta el tránsito entrando y saliendo en su domicilio a altas horas de la noche porque hay muchas empresas que trabajan de noche otras trabajan muy fuerte de madrugada tenés un montón de pymes que buscan esa salida y nosotros tratamos de acceder a esas pymes para que puedan tener su necesidad cubierta claro además ustedes se dedican a también al al storage ¿no? al lo que sería el guardado digamos el guardado ¿cómo lo podemos definir en en español? en español sería nosotros tenemos una franquicia que se llama Ive Storage significa una cantidad de galpones pequeños y medianos todos en una misma zona por ejemplo en un parque industrial tenés la seguridad tenés los lotes que se venden a las industrias y dentro de esos lotes nosotros trajimos una idea muy innovadora que es en un lote de por ejemplo media manzana traer un galpón divisible o ya dividido construido dividido para diferentes alternativas de micropymes llámese que vendan servicios que quieran vender servicios internos o que tengan su estudio contable o de arquitectura dentro del parque industrial pero con un storage con un galpón más pequeño que va de los 100 200 y 300 metros respectivamente qué tipo de empresas micropymes las que son nuevos emprendimientos nació mucho en pandemia los que son nuevos productos o gente que se salió de otras empresas y se puso a fabricar pequeñas cosas que son masivas entonces se lanzan a un galpón más pequeño donde a su vez puede dar servicio dentro del parque industrial a sus vecinos y también puede tener ya su logística armada dentro del parque a ver por ejemplo qué tipo de pyme se ha desarrollado en este en estos galpones bueno mira pos pandemia desarrollaron pymes como empresitas que se dedican a hacer ropa de como una marca con diseño entonces como recién están comenzando no pueden ir a alquilar un galpón de mil metros porque no son una marca que está en un shopping pero si tienen un canal que es instagram hoy en día que es muy potente y necesitan fabricar entonces para no tener la fabricación y tercializada por ahí se montan ellos su tallercito y su pequeño showroom dentro de este galponcito que es este el storage de IVE y eso puede hacer abaratar un montón el costo y concentrar todo en un mismo lugar oficina showroom y este manufactura dentro y eso cuánto es el costo si se puede hablar más o menos así públicamente si claro el costo de un galpón de 100 metros terminados dentro de lo que es el storage park que son aproximadamente esta experiencia la hicimos en el parque industrial de Luguenay y son 16 storage entre 100 y 300 metros respectivamente van los más pequeños que ya no quedan más están en 100 mil dólares es el valor equivalente a casi un departamento y para el que compró para rentarlo quiero decir como negocio y se lo alquilaría a una micropime o a una empresa de servicios más pequeña le rinde aproximadamente un 10 a un 12% anual que es bastante más que un departamento convencional al mismo precio tenés una empresa que está en auge o que está comenzando y con un valor superlativo claro es decir que estos son espacios que vos vendés no es que los subrentas en este momento tenemos todos los espacios vendidos y vamos a lanzar una segunda etapa que va a ser para subarrendar por día por mes o por semestre va a depender de acuerdo a la necesidad del cliente estamos desarrollando una plataforma que esa plataforma va a entrar cualquier tipo de pyme y va a tener ese tipo de beneficios entrar por una semana por unos días o por meses con un contrato especial claro digamos están contentos con el resultado porque hoy por hoy digamos estamos en una economía en donde sabemos que está teniendo sus bemoles cómo se imaginan el negocio con una economía reluciente o por lo menos andando un poco mejor que lo que tenemos sí tal cual coincido con lo que decís a su vez somos muy optimistas porque acabamos de lanzar nuestra marca de hormigón así que vamos a proveer hormigón para nuestros propios emprendimientos y tenemos nuestra marca ¿con qué marca es? Stark hormigón bien y también estamos fabricando estructuras metálicas lo cual vamos a bajar costos considerablemente así que más optimistas que nosotros creo que no hay y por supuesto que esperamos que siga increciendo para bien por supuesto que estamos muy cautos de muchas situaciones o muchas medidas que se van tomando aunque no dejamos de ser optimistas siempre vamos para adelante y apostamos a lo que es la PYME argentina Matías muchas gracias por este contacto con Mix Económico muchas gracias a ustedes y gracias por llamar buenas noches a todos buenas noches Matías Bacareza de Stark Desarrollos aquí en Mix Económico vamos a una pequeña pausa y seguimos en el programa en los últimos minutitos pero no te vayas somos PAE líder global de energía ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región producimos petróleo GLP energía eléctrica y renovable operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente invertimos innovamos crecemos somos PAE energía para la industria en la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas también creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo por eso 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso en la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial porque también defendemos el derecho a la producción a nuestra producción en la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro gobierno de la provincia de Buenos Aires derecho al futuro desde hace 30 años operamos mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días nuestro vínculo es cada día más fuerte nos conecta una gran red Camusi 30 años conectados Masalín Particulares 115 años de liderazgo distinguidos por la trayectoria guiados por la innovación ¿estás por viajar? no importa donde vayas disfruta desde que llegas al aeropuerto Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito wifi libre y gratuito opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 Día a día seguí toda la actividad económica y financiera en nuestro portal mixeconómico.com Bueno y ahora vamos a dedicarle un momento a la información legislativa y justamente Diputados analizó la creación de una pensión reparatoria para personas travestis trans vamos a escuchar la voz de Agustina Ponce la subsecretaria de políticas de diversidad del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación que Argentina finalmente reconozca a través del Congreso de la Nación años de persecución a través de dictos policiales a la comunidad travesti trans trans y que hoy en día nos está pidiendo más que eso que tiene que ver justamente con el reconocimiento agregaría también el pedido de perdón a la comunidad y una contribución económica que permita que compañeras travestis transsexuales transgénero compañeros trans puedan acceder a este beneficio bueno una de las de los trabajos realizados la semana pasada por la comisión en la Cámara de Diputados un tema que por supuesto es sensible y hoy el que se expresó respecto de este tema fue justamente también uno de los candidatos vamos a ver como en qué lado termina pero candidatos presidenciales por su fuerza la libertad avanza pero también bueno con posibilidades dentro de Juntos por el Cambio bueno todo esto habrá que verlo en los próximos días pero estamos hablando de José Luis Spert que dijo soy liberal defiendo todo tipo de elección y percepción de género pero esto es una joda de mal gusto en un país donde hay chicos que se mueren de hambre es una mega moratoria para cualquier persona que se quiera jubilar a partir de los 40 años solo por percibirse de un género bueno repercusiones que tienen por supuesto el trabajo legislativo en esta materia y hablábamos de de las definiciones bueno hoy con respecto a los libertarios hoy hubo un gran revuelo alrededor de la figura de Javier Meley que sigue pisándole los tanones a las principales fuerzas al menos desde las encuestas y entonces hoy hizo una denuncia muy fuerte el candidato por la libertad avanza respecto de los medios o los periodistas algunos periodistas y y cómo han sido útiles a los intereses de las fuerzas principalmente de la del del oficialismo y a la principal fuerza opositoria que es junto por el cambio ¿no? bueno definiciones muy fuertes en donde se refirió entonces a ya les digo a que en el fin de semana hubo definiciones de periodistas que no estaban fundamentadas suficientemente fundamentadas según dijo él y también de un trabajo en redes para este digamos para 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 los usuarios en las redes la verdad que hay que reconocer que está teniendo una estrategia de muy inteligente porque con cero pesos está dando que hablar en todos lados de hecho hoy fue nuevamente tendencia en twitter y por esta declaración es que también está hoy en los principales portales de los medios de comunicación así que no hay que quitar de vista que ha sido muy inteligente en poder hacer una campaña sin plata ¿no es cierto? pero bueno los detalles de un candidato tan pintoresco como es Javier Milley para ir cerrando temas económicos importantes de la semana bueno avanza la Secretaría de Comercio en tratar de aplicar un programa para los o de extender el programa precios justos a los negocios de barrio esto ¿por qué es así? porque justamente ya sabemos que uno de los ítems que ha disparado en los últimos índices de inflación es justamente el de alimentos y bebidas no alcohólicas en donde se advierte que los precios tienen un especial crecimiento en los negocios de cercanía en donde el programa precios cuidados no llega porque el acuerdo es con supermercados o con grandes distribuidores o con directamente las empresas ¿no? pero los negocios de barrio que son los que realmente representan un mercado preponderante a la hora de que digamos de que las familias salgan de la urgencia o hagan sus compras diarias uno no va por una compra diaria al supermercado sino que va más bien al negocio de barrio bueno justamente entonces la Secretaría de Comercio en este intento de seguir encorsetando los precios y con poca suerte hay que decir la verdad es que quiere entonces cerrar este acuerdo con los almacenes con autoservicios supermercados chinos que se supone que va a ser lanzado en los primeros días de junio pero digamos va a ver si hay fuerzas chances de que se largue o que se anuncie en principio el jueves va a tener una es una canasta de productos de rubros de alimentos bebidas higiene y limpieza que se va a comercializar en los comercios más chicos con un precio fijo hasta el 15 de julio y con una pauta de aumento mensual del 8 3,8% perdón son 108 productos que se encuentran distribuidos entre 51 artículos de almacén como es el caso del aceite el arroz fideos puré tomate queso rallado mermelada cacao café galletitas y harinas también bebidas incluye gaseosas cerveza y agua mineral lácteos estamos hablando de leche y yogur y después para lo que es el área de limpieza jabones líquidos papel higiénico y productos de perfumería y para bebés si bien ya está prácticamente cerrado la secretaría todavía no se reunió con la cámara argentina de distribuidores y autoservicios mayoristas que son una pieza clave para que este programa funcione y es por eso que está todavía expectante al anuncio si bien ya trascendió entonces que que bueno que es un casi un hecho que va a salir a partir entonces del primero de junio y va a estar vigente con precios fijos hasta mitad del próximo mes de acuerdo a los últimos relevamientos las ventas de grandes cadenas de supermercados crecieron 9,4% mientras que las de los comercios de cercanía disminuyeron 8,7% en todo el país y esto justamente apunta por eso que el programa precios justos está principalmente en los supermercados y entonces ahí es donde la gente trata de aprovechar de este programa así que bueno sigue intentando de alguna forma encorsetar esta estos precios para tratar de tranquilizar o dominar un poco el IPC que se va a conocer ya en dos semanas aproximadamente el de el mes que estamos terminando y que de acuerdo a las estimaciones de los economistas va a estar rondando el índice que ya dio el mes pasado que se ubica en 8 se ubicó en 8,4% habrá que ver si si está más cerca del 8 o más cerca del 9 aunque hay algunos economistas que dicen que de seguir con esta tendencia inflacionaria se va a alcanzar hacia mitad de año los dos dígitos esperemos que así no sea porque los que siempre terminamos sufriendo somos todos los argentinos de a pie que vamos al supermercado todos los días o por lo menos al comercio de barrio bueno nos volvemos a encontrar la semana próxima aquí en Mix Económico con toda la información económica y financiera de la semana chau chau